¡Hey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, estén haciendo lo que estén haciendo. Ha llegado el momento en que, porque ustedes lo pidieron, de mi opinión, alrededor del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love. Antes de dar mi opinión, estaría increíble que ¡pum! le dieran manita arriba a la transmisión, le dieran me gusta, le dieran ese like si no se han suscrito al canal, que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna de mis transmisiones y que le piquen a la campanita ahí de pasada. Pero bueno, ha llegado el momento en que dé mi opinión alrededor del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love. ¿Qué puedo decir al respecto? Como siempre digo, siempre voy a aplaudir el esfuerzo de una banda que lleva tantos años dándole y que ya, pues es gente que tiene una edad considerable, que dicen siempre voy a aplaudir que sigan armando álbums y que se sigan retando y que no nada más se conformen con dar tours por todo el mundo con las canciones que ya los consagraron, ¿no? Entonces, por ese lado les voy a aplaudir. Ahora, analizando el álbum como tal, creo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y voy a estar tratando de analizar ambas y además de analizar cada una de las canciones o casi cada una de las canciones porque es un álbum largo, 16 canciones que no sé si ustedes estén de acuerdo. A mí, a lo mejor por ahí hay cuatro que podrían haberse quitado y no hubiera pasado nada con el álbum. Pero bueno, primero que nada, las cosas buenas. Obviamente, lo mejor que tiene el Unlimited Love es el regreso de John Frusciante a la alineación de los Red Hot Chili Peppers. John Frusciante, pieza clave dentro del desarrollo mainstream de los Red Hot Chili Peppers. Los discos más importantes y más exitosos, Blood Sugar, Six Magic, Californication, Stadium Arcadium. Obviamente, John Frusciante forma parte de la alineación y lo agradece. Si sientes esa atmósfera, sobre todo con el sencillo, que creo que es una gran elección de sencillo, Black Summer, que creo que para mí por mucho es la canción de todo el álbum que sabes que va a trascender más allá porque se siente precisamente ese toque muy John Frusciante, muy al estilo Californication. Entonces, para mí fue algo que pues me emocionó, me emocionó tener de nueva cuenta el sonido de Frusciante en los Peppers. Ahora, las cosas malas del álbum no sé si estén de acuerdo. Creo que este Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers tiene una crisis de coros. ¿Qué quiero decir? Que hay canciones que tienen una base y un cuerpo bien logrados, pero a la hora que llegue el coro, que es donde en teoría debe de reventar la canción y debe de volverla única y que sea normalmente esa parte la que la mayoría que no son tan fans se acuerden de la canción como la referencia, los coros no son tan buenos. Estamos acostumbrados a coros pues bien pegajosos de los Peppers desde siempre, desde Give It Away, desde Under The Breach, este Scar Tissue, Danny California. Tienen muy buenos coros y creo que este Unlimited Love carece un poquito de ellos. creo que también es normal que su sonido tienda a madurar, ¿no? Son unos Peppers mucho más maduros, mucho más elegantes, pero a lo mejor no con esta rapidez que era característico para todos sus fans. Entonces acaban teniendo canciones muy buenas, pero con un sonido un poco más como adulto, contemporáneo, con una onda de repente medio jazz y pues eso puede ser cosas positivas o también cuando nos ponemos a comparar y ver si van a llegar a las listas de popularidad, pues posiblemente se queden fuera. Todo esto quitando Black Summer, que Black Summer ustedes lo pueden ver con la cantidad de views que tiene ese video a comparación del otro sencillo, ¿no? Ahora me voy a poner a hablar precisamente de cada una de las canciones, no de todas, pero sí de casi todas. Obviamente Black Summer, como les digo, le atinaron, o sea, escogieron perfecto la canción que debería ser bandera de este álbum. Black Summer trae un nivel, trae esta esencia nostálgica, como les digo, medio Californication. Es para mí la canción en donde más se siente el regreso de John Frusciante de todo el álbum y es una canción sota. Por otro lado, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que hayan puesto a Posture Child como el segundo sencillo. Posture Child acaba siendo para mí de las canciones que menos me gustan del álbum y la acaban poniendo de segundo sencillo. Me da un poco, me llama la atención la base musical, porque parece, parece canción de movie porno, ¿no? Acá como con este mood medio groovy, pero que no entendí por qué lo pusieron de segundo sencillo. Luego está por ahí Not The One, que creo que Not The One es una canción como bonita, es una canción calmadita. Como les digo, el tempo de los Peppers como que bajó a la rapidez que nos tenía acostumbrado a una onda mucho más como cadenciosa. Y Not The One se me hace una canción por ahí calmadita. Luego viene What You Thinking, que What You Thinking se me hace un poquito esto que digo de la crisis de los coros, que son canciones que tienen un sonido predominante que estamos acostumbrados de los Peppers, pero llega el coro y no acaba de reventar. Está por ahí también He's Only Natural, que tiene este sonido, como les digo, como de adulto contemporáneo. Está también The Great Apes, que tiene también como esta madurez musical, pero que a lo mejor les falta esta energía y esta actitud que estábamos acostumbrados con los Peppers. Luego viene por ahí para mí la canción, que es la canción más experimental del álbum, que me acaba gustando precisamente por experimental, que es These Are The Ways, en donde vemos una bataca de Chad Smith sumamente agresiva, pero que durante toda la canción va con este sube y baja de ritmo. De repente es un mood como más calmadito y a la hora del coro es cuando revienta Chad Smith con la bataca. Me gusta que esta canción sale como del molde de lo que es este Unlimited Love. Luego viene por ahí una canción que me estaba gustando, que es She's A Lover. Me estaba gustando como toda la composición y me pasa. Llega el coro y el coro no me acaba gustando. Entonces eso me pasa con algunas canciones, pero viene por ahí una que me llamó mucho la atención porque está padre checar como un sonido de los Peppers un poco más como gronchero, por así decirlo, como en ese retro gronchero. Y es The Heavy Wing. The Heavy Wing creo que es una canción interesante precisamente porque tiene un mood calmado, que revienta con un coro más agresivo, con ese toque gronchero donde hacían como este juego de ritmos. Me gusta The Heavy Wing. Ahora, ¿cuáles son mis canciones favoritas del álbum? Además de Black Summer. Black Summer es mi canción favorita. Pero ¿cuáles son las otras dos canciones que yo digo? Ah, no entiendo por qué estas no fueron sencillos y sí fue Poster Child. Primero que nada, Here Ever After. Here Ever After me gusta esta canción, me gusta cómo está la composición. Creo que todo fluye. Luego creo que hay canciones en este Unlimited Love que no necesariamente como fluyen de una manera natural. Y esta me gusta porque es un poquito más rápida. Es precisamente esos Peppers a los que estábamos acostumbrados y que no nos mostraron tanto en este álbum. Son unos Peppers un poquito con un tiempo un poquito más arriba. Entonces yo creo que Here Ever After podría para mí ser un sencillo. A lo mejor en algún futuro no sé. Pero bueno, además de Black Summer esta vendría siendo mi favorita. Y la otra que es mi favorita en un sentido distinto. Más por un frusciante con una guitarra como mucho más calmadita y como hipnotizante. White Braids and Pillow Chair. White Braids and Pillow Chair. Creo que acaba siendo una canción también muy, como muy equilibrada. Como que también fluye bastante rico durante toda la canción. Entonces para mí, además de Black Summer, para mí Here Ever After y White Braids and Pillow Chair acaban siendo mis canciones favoritas. Ya hay otra canción que me llamó la atención que es One Way Traffic. Que presenta a un Anthony Kiddies más rapeado. Normalmente durante todo el álbum es un Anthony Kiddies pues cantando. Y en esta es como un poquito un Anthony Kiddies más como rapeando. Y dices, bueno, no está mal. La verdad creo que es un álbum con buenas intenciones. Pero no va a tener, con todo y el regreso de Frusciante, no va a tener creo el éxito que tuvieron esos álbumes donde estuvo Frusciante. Blood Sugar, Sex Magic, Californication, Estadio and Arcadium. Creo que este se queda corto, aunque lo agradezco. ¿Qué calificación le doy a este Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers? Le doy un 7.5 de calificación. Creo que es un álbum interesante, no es un álbum malo. Creo que es un álbum que los fans de los Red Hot Chili Peppers lo van a agradecer. Pero creo que estarán de acuerdo conmigo que hace falta, independientemente de Black Summer, algún otro sencillo, por así decirlo, dentro de la canción. Digo, dentro del álbum. Pero bueno, ustedes tendrán su opinión. Yo le doy un 7.5. Es una banda que me cae increíble. He tenido la oportunidad de entrevistar dos veces a Flea, una vez en una mansión ahí en Malibú, frente al mar, escuchando en ese tiempo su nuevo álbum. Tuve la oportunidad en algún momento de platicar con Chad Smith, seguidor de los Raiders, como debe de ser. A Anthony Kidis no lo he entrevistado, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo y también a alguien alivianado. John Frusciante, por ejemplo, es alguien que no conozco y que me hubiera encantado o que me encantaría entrevistar porque se me hace que tiene una vida muy interesante, llena de talento, pero también llena de demonios por ahí que han estado en su vida. Así que bueno, los Peppers, Sonora, Quien Honor mereces, es una bandota. Este Unlimited Love creo que es un buen esfuerzo de su parte, pero si nos ponemos a pensar en los alcances que va a tener, creo que se queda un poco corto. Ustedes díganme qué piensan, bien importante aquí en los comentarios, si les gustó el álbum, si no les gustó el álbum, por qué. Y si les gustó mi crítica, pues estaría increíble que le dieran like a la transmisión, que le dieran esa manita arriba, que le dieran ese me gusta. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que no se pierda ninguno de mis contenidos. Ha instalado la campanita de pasada, pum, como no, les mando un gran saludo a todo el team pelón que anda por allá. Nos vemos en la que sigue, la mejor de las vibras, hay que le sea leve, vámonos.